Hoy te compartimos un evento de Pullman Tour Cruceros, una importante compañía naviera que junto a una mayorista muy conocida de todo el país van a presentar a las agencias de viaje, los van a capacitar acerca de las novedades para viajar a cualquier punto, a Europa, al Caribe y a un montón de destinos exóticos. Así que vamos a compartir con vos este almuerzo y cualquier información que quieras saber la buscas en las agencias de viajes. Mi nombre es Micaela Escalice, soy ejecutiva de cuentas de Pullman Tour y llevo Argentina y Uruguay. Vine con los chicos de Juliá, llevo la cuenta Juliá Tours. En principio somos una naviera española, estamos basados en Madrid, tenemos dos características que son las más importantes para nosotros que es, somos la única que habla español en primer idioma y somos la única naviera que ofrece un servicio all inclusive, o sea comidas y bebidas con alcohol y sin alcohol y limitados durante toda la estadía. La empresa tiene un proyecto a mediano o corto plazo de expandirse, de incorporar nuevas flotas. Vamos a concretar esta nueva incorporación en 2021, que se incorpora el barco, un nuevo barco que proviene de Royal Caribbean, el Grandeur of the Seas. Tiene una similar capacidad a la de nuestros barcos actualmente, o sea, seguimos conservando un concepto boutique más cómodo, sumamos más cabinas con balcón, seguimos teniendo muchas promociones. Generalmente nos sociamos mucho más con Caribe y tenemos un montón de propuestas por Europa que tienen los mismos beneficios, que tienen los mismos descuentos, a veces incluso mejores. Una empresa que hace mucho foco en la atención. Hace 10 años que ganamos el premio Excellence a la mejor tripulación. Los pasajeros se van muy contentos porque generaron un vínculo con el staff de Pullman Tour. Así que la verdad es que tenemos atributos que son muy marcados y están más vinculados a la experiencia. Mejor hacia la gastronomía, estamos con una nueva experiencia que se llama Gastrolab. Los invitamos a conocer Pullman Tour, a que suban a nuestros barcos, a que conozcan nuestros itinerarios. Estamos en Caribe, estamos en Europa, tenemos intención de que se puedan sentir como en casa, disfrutando un all inclusive, que los reciban con un español, que el idioma no sea una dificultad. Los invitamos, tenemos también otro itinerario que conoce la cultura jamaiquina, ritmos de Jamaica y Caribe. La verdad que con respecto a Europa tenemos Dubái también, que es un itinerario elegido para pasar fiestas de fin de año. Se conoce la cultura de los Emiratos, la gastronomía, las fiestas que ofrecemos a bordo también tienen ese tinte de los destinos que se recorren, que se visitan. Así que bueno, los invitamos a todos para que puedan consultarnos a Tarifas y bueno, conozcan el producto.